El pool venía sin frenos, bajó toda la cumbre. Pasó en la estancia, venía aprendiendo de las yastas primero del tractor. En el episodio del día de hoy el equipo de arrastre de grúas grisas se enfrentará a un rescate que pondrá a prueba la velocidad de respuesta para las emergencias. Al llamado está en guardia todo el equipo de arrastre de grúas grisa. El informe que se tiene es que un trailer cargado con 60 toneladas de varilla descendía a las maltrata sin frenos y en llamas, hasta encontrarse con otro trailer full el cual ha recibido el impacto trasero, partiéndolo prácticamente a la mitad. Un verdadero infierno en la autopista 150 de Puebla, Veracruz. Un recorrido de 20 kilómetros desde donde se vio que ya venía en llamas. Al llegar al punto del accidente lo primero que nos encontramos es la mitad de la caja del trailer impactado y en la parte trasera el trailer en llamas. En camino ya está Valencia y Oswaldo y Memo se aproxima con la unidad de ataque rápido de incendios, para tratar de controlar las llamas y poder esperar a los bomberos de altas montañas que también hicieron el llamado que van en camino. El full que recibió el impacto es de la empresa Sabritas, el cual también iba cargado con producto. En este momento Valencia y Oswaldo y Memo ya están llegando al lugar. Para este momento Memo se ha reportado que ya está a escasos 2 kilómetros del incendio. En este momento Valencia y Oswaldo, Este es el canal de ¡Gracias! Ha llegado la unidad de ataque rápido y de inmediato se da inicio para sofocar las llamas. ¡Gracias! 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 Muy cerca se escucha la llegada de bomberos de altas montañas para hacer equipo. Así como llegan se coordinan con el equipo de arrastre El equipo de arrastre van a llegar a un éxito más ¡Vamos! 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 Se tiene que enfriar en su totalidad ya que la presencia de humo indica que aún no está apagado y puede iniciar nuevamente el fuego ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a tratar de pegar ahí la pared y decharle por un lado porque ya que ahí está recargada ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El equipo de Osvaldo y Valencia Que ellos fueron los que confirmaron que se requería la unidad de ataque rápido Ya como pudimos rápidamente fuimos a la base La atraquimos y pues vimos lo que pudimos Ayudamos Ya de ahí pues llegaron bomberos regionales, saltas montañas Son los que siguen acá enfriando ¿Se requiere más agua todavía? Se requiere más agua porque pues El pool venía sin frenos Bajó toda la cumbre, logró bajar Y pues al final todo ese calor Ahora pues fue el que quemó todas las llantas Y el fierro pues sigue muy caliente Puede volver a prenderse Si no se enfría de la manera adecuada Pero bueno, acá los bomberos de altas montañas Están combatiendo el incendio Y enfriando la unidad para que podamos llevarla al corralón Y desalojar la autopista de manera más rápida Valencia, tú ves que todavía venía la unidad Mi manito pasó en la estancia Venía prendiendo de las llantas primero del tractor Entonces me percaté Arranqué mi grúa Me dejale persiguiéndola Pero por la versión que llevaba Ya no la pude alcanzar Ya con el... Me avisaron que estaba ya en el 261 Me tuve que meter por la gasolinera balastrera En sentido contrario fue meterme por la choza Y ya confirmar que estaba aquí el... El trailer accidentado Le pegó otro pool de cajas de sabritas Haciendo guardia en la estancia, ¿no? Haciendo guardia en la estancia Estábamos con Osvaldo, Chay y Misael Osvaldo, ¿también salió de la unidad para este punto? Este, sí, mira Estábamos todos los que cada quien en su punto de guardia, ¿verdad? Y Valencia fue el que me informó Ya sabes qué, vengo tratando de alcanzar una unidad Que ya viene con las balatas prendidas Lo que le dije fue Pues intenta saber si logras seguirla o alcanzarla Para ver si no provoca algún hecho de tránsito En eso me marcó y me dijo Sabes qué, ya me encontré el alto total Voy a desviarme para tratar de meterme por el centro Y buscar una ruta alterna Para ver qué es lo que pasaba Porque ya no estaba circulando el tráfico Entonces, este, se mete aquí por el boulevard Y se percató desde que ya no estaba circulando Nadie, ningún vehículo Entonces, este, optó por meterse en sentido contrario Y buscar la unidad hasta que la topamos acá Y, pues desafortunadamente ya estaba colisionada la unidad Este, ya se le solicitó el apoyo a Memo Desde un poquito antes Porque ya se había confirmado Que había llamas en las balatas Entonces, este, Memo fue encargado De acercarnos la unidad de respuesta rápida La bombera Para intentar, pues minimizar el daño, ¿no? Causado y las llamas y todo eso Entonces, en cuanto llegó Nos pusimos a trabajar Bajar manguera Y a tratar de desofocar la Pues, las llamas, ¿no? Se hizo lo posible En lo que llegaron ya los profesionales de aquí de la zona Y, pues ya les dejamos a ellos la tarea Sí, ahí vienen Sí, ahí vienen Ok, ahí vamos ¿Cantarán los de los campamentos? Sí Sí No, 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 no No, 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 no Ah, no, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 El equipo de Oxicorte ya también está trabajando en la separación de las dos camas de este trailer full ¡Suscríbete! 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 Se hará el intento de enganchar el trailer, ya con la carga acomodada. ¡Veamos lo que sucede! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero esta vez es demasiado peso que ha provocado que se repare la grúa de Osvaldo. Será necesario traspalear la carga. Y que esté en disposición un equipo industrial. Memo ya solicita una grúa más. Capítulo 4 A la llegada de esta grúa industrial se trabaja en el traspaso de la carga, para ello se requiere otro trailer para el traspaso. A la llegada de la que se que te diventa la carga de la carga, para ello se practiqua del traspaso, para ello se guarda la carga de la carga. Saca por mitad de la pluma, saca la primera, por mitad La primera No es para el whisky La primera La primera ¿Curado por el baño? ¿Quién quiere que te meta más bien? ¡Claro en las manos! ¡Claro en las manos! Una vez terminada la primera plana, se prosigue con la segunda para descargar, no sin antes sacar de lugar la que ya está enganchada y preparada para rastre. ¡Claro en las manos! ¡Claro en las manos! ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Acá güey, de este lado! Ahora ves que ardía, medio bulevar todo y nos vemos con las llamas, ¡ah, perro! Nueva esquina de la grúa ¿Ya se apagó? ¡Ya se apagó! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya está la gana! ¡Volta con el agua, que lo mojen! ¡Vamos! ¡Dé de vuelta para que abra termine! ¡Este está llevando! ¡Agarre, tiene el bote y échale con el bote! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Páralos! Vámonos, muera el tráfico wey 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 Una vez que las dos planas están descargadas Ya se continúa con el retiro de unidades Vámonos, muera el tráfico wey 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Salно para atrás, para atrás! ¡Suaítalo, dale, espacito, espacito! ¡Suscríbete al canal! 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 El Pulch venía sin frenos. ¡Bajó toda la cumbre! Pasó en la estancia, venía aprendiendo de las llantas primero del tractor Valencia fue el que me informó, ya sabes que vengo tratando de alcanzar una unidad que ya viene con las palatas prendidas Valencia fue el que me informó, ya sabes que vengo tratando de alcanzar una unidad